Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora y desde qué rincón del mundo vean este video. Yo soy su querido, respetado senpai de la diversión, EMI. Y el día de hoy no les traigo un videojuego o una reacción a algún video. Hoy vamos a crear. Seremos los estilistas de nuestra propia identidad. Así que vamos allá. ¿Cuáles gustan más? El sobrio y pulcro pantalón de señor elegante. O el divertido, colorido y cómodo pantalón de la diversión. A mí, la verdad, me gustan ambos. Y sí, aquí en cámara siempre trato de mostrar mi lado divertido y colorido. Pero también tengo una faceta elegantosa, aunque no lo crea. A mí me encanta salir a eventos vistiendo como un duque de los años 20. Un sombrerito, chaleco a punto y la corbata perfecta. ¡Ay, qué maravilla! También tengo mi faceta de calle, representando al rap ecuatoriano de dos mil y pico, ya tú sabes. Y claro, también me gusta ponerme ropa cómoda y fresca para hacer ejercicio. Hacer ejercicio es buenazo para la salud. Fin de la nota mental. Y claro, como también me gustan algunas bandas de rock, tengo un par de atuendos para la ocasión. Hola, Emi. Soy Carloso Doso de Salcedo. Oye, ¿no te da miedo tener más de un solo estilo? Así quieres ser de todo. Pero al final no eres ni rapero, ni rockero, ni nada. ¿Qué? Hola, Carloso. Un fuerte abrazo a toda la gente hermosa de Salcedo. Por favor, no dejen de hacer helados nunca. Mi pana, esa es una excelente pregunta. Pero en realidad tiene una respuesta súper sencilla. No me da miedo caber o no caber en la definición de rapero o rockero. Porque no soy ninguno de los dos. Yo soy Emi. ¿Sí me entiende? A mí me gusta el rap y también el rock. Pero aunque influyen un poco en mis gustos de estética y ropa, no es algo que me define. O sea, yo soy el que se pone la ropa. No me estoy poniendo un uniforme para caber en una definición. ¿Sí me entiende? Ya tú sabes, a lo bien. Hola, Emi. Soy Gaby de Santa Elena. Hola, Gaby. Gaby, ¿sabes? Es verdad lo que dices. No porque alguien se vista de una manera u otra, debemos encasillarlos. Yo cacho que... pues tengo un pana que le encanta el punk. Y tiene sus ropas negras, llenas de parches. Y hasta una cresta gigante de colores. Pero es la persona más amable, tierna y responsable que conozco. Eso de no juzgar a un libro por su portada se aplica totalmente. Y por otra parte, también podríamos cuestionarnos esas ideas que tenemos de que un color, como por ejemplo el rosado, significa debilidad o suavidad. Todos podemos vestirnos del color que queramos. Y eso no nos define. ¿No creen? Hola, Emi. Soy Edujin de la Tacunga. Oye, entonces lo que dices es que deberíamos dejar de usar el uniforme del colegio y vestirnos como queramos. En los colegios, usamos uniformes por varias razones. Entre las que están la identidad del colegio y otras cosas. Pero la más importante para mí es justamente que cuando estamos en el colegio, somos todos y todas iguales. Estamos en la misma situación. Es una enseñanza. Todos los estudiantes estamos aprendiendo. Somos iguales. Y bueno, de todas formas, cuando salgas del colegio, ahí sí puedes expresar lo que quieras con tu vestimenta y tu apariencia. Porque ya no estamos en las mismas circunstancias. Obvio. El uniforme como que es una especie de skin. Y a mí, al menos, me ayuda a cachar que estoy en modo estudiante. Como en todo, hay que saber utilizar las cosas con equilibrio. Como ya hemos visto, esto en otros ámbitos, en la tecnología, en los inventos, igual con la ropa. De por sí, usar ciertas vestimentas no es o malo o bueno. Depende del uso que le demos. Hola, Emi. Soy Sarasus. Yo vivo en Ambato, pero soy de Venezuela. Hablando de este tema, yo quería preguntarte, chamo, ¿por qué las personas indígenas usan trajes igualitos? Hola, Sarasus. ¿Qué tal está el clima por allá, en la tierra de las flores? Bueno, la ropa que usan los indígenas es su ropa tradicional. Es parte de su cultura. ¿Sí me entiende? Por cierto, muchas veces usamos esta palabra, cultura. Pero, ¿qué significa exactamente? Es... No sé. La verdad, es como las tradiciones o algo así. No lo sé, tú dime. ¿Algún golfer en el chat lo sabe? De ley, ¿alguien sabe? Porque mi gente linda, bella y hermosa que está en este canal es súper pilas. ¡Veamos! Hola, Emi. Soy Zurich 2, de Cuenca. Yo estoy estudiando sociología y justo estamos aprendiendo esto de la cultura. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible. De una, Zurich. Ven, yo les dije. Aquí tenemos gente que sabe. Uy, cuéntanos pana, ¿qué mismo es la cultura? Cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. La cultura es todo lo que constituye nuestro ser y configura nuestra identidad. Ah, entonces, más allá del nivel de educación y las tradiciones, es todo lo que conforma la sociedad, ¿verdad? O sea, desde las costumbres, pasando por las creencias, todo, 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 todo lo que forma parte de nuestra identidad. Porque, claro, lo que somos, además de nuestros gustos y preferencias, depende de dónde y cómo vivimos. ¡Qué interesante! Y entonces, la vestimenta típica de las personas de pueblos y nacionalidades indígenas es parte de la cultura. Pero los uniformes y las creencias religiosas también lo son. La cultura es lo que nos forma como sociedad. Emi, sigo siendo yo, Zurich, y sí, has hecho un buen resumen. Pero quería añadir que todas estas situaciones que tú nombras, forman un concepto súper interesante que se llama identidad cultural, que es el sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. Muy interesante. Entonces, la identidad cultural es sentirse parte de algo, como ser ecuatoriano, por ejemplo. ¿Qué es ser ecuatoriano? Pues, es la afeitada, el ceviche y el pasillo. Y, claro, puede que no te guste el pasillo, pero esa identidad cultural es parte de tu identidad. Y dentro de esto, cada persona tiene su propia forma de identificarse, de definir quién es. Todo esto depende mucho de todas las influencias, tanto de los gustos personales como del lugar donde se vive, en qué momento histórico nos tocó nacer y hasta en qué barrio vivimos. ¡Qué loco! Y hablando de vestimenta tradicional de los pueblos indígenas, me dio ganas de echarles un ojito. Es que son tan bacanes y podrían servirme de inspiración para mi estilo. Estoy muy orgulloso de mi parte indígena. A ver, miren qué bacán. Me encanta la trenza de los indígenas otableños. ¿Cómo me vería yo con el pelo largo? ¡Facherito, pintón, qué bacán! ¡Ay! Eso de que el pelo largo es exclusivo para las chicas y el corto para los varones, también es algo que me cuestiono mucho. Yo no creo que un peinado pueda definir nuestro género. Si no, miren a mis panas indígenas otabalos. ¡Tanta elegancia! La identidad cultural es poderosa, pues mi rey. ¿Sabían que las trenzas representan fortaleza y energía? Por eso es tan importante para ellos. Capaz de algún rato me dejo el pelo largo, porque quiero hacerme una trenza que se vea súper elegante. De todas formas, siempre hay que hacer esto con respeto, porque existe la apropiación cultural, que básicamente es una práctica inmoral en la que la gente que no pertenece a alguna cultura se roba elementos de alguna ancestral para su beneficio personal y económico. Y no, mejor es siempre hacer las cosas desde el respeto. ¡Ay, me encantan los sombreros de vaquita de los indígenas zaraguros! Hola, Emi. Soy María y soy del pueblo zaraguro justamente. Te quería contar que nosotras tenemos en nuestra vestimenta indígena diferentes versiones, pues, una para cuando estamos solteras, otra cuando ya nos casamos y una diferente cuando se enviuda. ¿En serio, María? ¡Qué genial! Ahí es totalmente evidente que la ropa también puede comunicar. Cachas saber si una persona está soltera solo viendo cómo es su ropa. Y, ¿saben? Además de expresar cosas, la ropa también tiene que ver muchísimo con el lugar de donde se vive, ¿no? Al final, también tienen una función práctica. Porque, ni modo que vaya y me ponga un poncho en la playa. O sea, me muero asado. Y algo que me encanta de los pueblos amazónicos, que no son contactados, o al menos son menos influenciados por la ciudad y el mundo en general, es que su ropa responde completamente a sus necesidades y a los materiales que tienen a su alrededor. Por ejemplo, si ven esas falditas que usan las mujeres huaoranis, se llaman yanchamas y están hechas de una fibra vegetal que se saca de la corteza de un árbol. La identidad cultural y la cultura depende de lo que nos rodea. Efectivamente. La palabra estética proviene del griego aístesis, que significa percepción sensible. Y depende de cada grupo social el percibir una cosa como estética y otra como no bonita. Por ejemplo, en las tribus Kayan y Paduan de Tailandia y Myanmar, se considera la extensión del cuello de las chicas como su atributo más atractivo. En China, se apreciaba hace mucho los pies pequeños de las mujeres. Los llamaban pies de loto. La mujer con los pies más chiquititos era la más guapa. En fin, a lo que voy es que cada uno es libre de expresarse a través de su cuerpo, su vestimenta y su peinado tal y como ellos quieran, siempre y cuando tenga respeto por los demás. Por eso, yo voy a tratar de añadir a mano algunos cambios a mi ropa. Porque quiero darles mi toque especial. Por ejemplo, creo que voy a añadir una faja no muy gruesa de Otavalo cuando me ponga mi traje de caballero de los años 20. Esta maravilla de aquí le va a dar un toque personal de Emi. ¿Qué les parece? Bueno, yo me voy a ir a probar esto a ver qué tal me queda. Y con ustedes nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse si no lo están todavía para que estos algoritmos de Internet nos permitan compartir el contenido a más gente. Yo me voy a dar un descansito y ahí sí me voy a probar esto. Queridos amigas y amigos, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!